hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que se ha asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor país cómo trabajar cómo poner los links etcétera y cómo registrar y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que viene pone vídeo ayuda y también podemos mirarlo y son vídeos muy cortos que como registrar en nuestro cuenta como promocionar nuestro link como poner los links de las páginas etcétera podéis mirarlo debajo del vídeo voy a dar el link para que se puede registrar en derrotada crisis de la página que voy a explicar ahora bueno ahora voy a enseñar un pago el primer pago que voy a pedir de mi hijo que envío me dio una página para de encuestas en el cual nos registramos el rey éramos nuestro link al cien por cien en el cual aquí en derrotada crisis en ayuda en esta parte viene a recibir más encuestas para poder recibirlo y es válida para todo el mundo que es muy importante una vez que nos registremos y rellenemos nuestro link nos llegarán encuestas a nuestro correo simplemente entramos en el correo la intentamos rellenar y si la rellenamos pues nos pagarán por ello siempre no nos van a dejar terminar la encuesta pero bueno no se desesperen que algunas dejarán siempre esto aquí está el post aquí está paga mediante paypal una memoria de unos 30 días aproximadamente en lo que suelen pagar se puede solicitar el pago cuando hayamos conseguido 20 euros y aquí está compromete de pago de vuestro de derrotada crisis y esto es lo más importante que nos pagarán 0 50 por rellenar nuestro perfil simplemente 0 10 por confirmar el email y 0 50 por cada referido y además lo que consigamos por cada encuesta que pagan desde un euro hasta 4 euros fíjate lo importante que es y lo que podemos conseguir en esta página he dicho esto de forma en mi canal de youtube tengo el vídeo explicando que la página completamente simplemente quería hacer un resumen vamos a entrar en millo que lo tengo ya aquí abierto para perder tiempo aquí está la encuesta algunas de las encuestas y aquí como veis está 20 20 con 30 35 que son 20 mil 350 puntos si queremos le podemos dar a detalle para ver todo lo que han ido haciendo en nuestros referidos fiarse y fiarse lo importante que es todo lo que han ido recibiendo hoy por ejemplo ha recibido uno hoy uno de febrero del 2017 500 puntos otros por alistado simplemente por meterse he conseguido que ha sido lo que ha conseguido que pueda ganar el dinero bueno dicho esto aquí estoy yo simplemente y aquí podemos darle a requerir pagos como darle aquí ponemos nuestra dirección de paypal aquí los puntos digamos si queremos menos por menos y si no pues lo que queramos y aquí ponemos nuestro de eso siempre lo recibe revisamos para que no haya ninguna duda y le damos a remitir vamos darle a remitir y pone aquí muchas gracias esto solicitará lo más pronto posible que procesada puedo hacer que por diferentes motivos el dinero paypal tarda algunas semanas en ser transferido a tu cuenta le doy a continuar y ya como veis aquí ya desapareció los puntos y pone cero puntos y empezaré de nuevo a alistar amigos a hacer yo encuestas etc etc bueno he dicho esto es lo que yo quería enseñar en este vídeo de todas formas cuando me llegue el pago lo enseñaré y lo juntaré con este vídeo lo juntaré para que tengáis las dos cosas sepáis como pedir el pago y no espero que os haya gustado de todas formas nos vemos en el proceso cuando vaya a llegar el pago lo enseñaré y lo veremos el todo junto bueno hasta cuando me llegue el pago adiós bueno amigos ya estamos por aquí como dije en el vídeo el mes pasado pedí un pago de millón de esta gran página que una página de hacer encuestas y hoy día 3 de marzo me ha llegado al pago más o menos en una en un mes aproximadamente cuatro semanas cuando se demora el pago lo que pasa que se ha demorado unos días pero bueno ya tenemos el pago no en nuestra cuenta de paypal con lo voy a enseñar ahora como entrar el primero en mi correo y vaya a ver cuando pedí el pago vamos a ver aquí el 1 de febrero pedí el pago y como estoy viendo aquí solicitud de pago de mí a mí y yo me y yo pago requerido hemos recibido tu pago requerido de tus puntos de tus 20 mil 350 puntos a tu cuenta vamos a entrar y vamos a verlo contra y este es el pago hemos recibido tu pago requerido de tus 20 mil 350 puntos tu cuenta de paypal tal en cuando haya se haya realizado el pago recibirá un mail de paypal por favor tenga algo de paciencia por lo general el proceso de pago se demora unas cuatro semanas motivando a morales para atrás como estáis viendo aquí aquí ya me ha llegado de la empresa me ha llegado de nuevo web este a través de 20 con 35 euros como estoy viendo aquí son 20 mil y pico de puntos entonces vamos a entrar ahora invito y como estáis viendo aquí por aquí 20 con 35 euros a mi cuenta de paypal entonces vamos a entrar ahora en mi cuenta de paypal y vamos a ver que ya lo tengo aquí en la cuenta me ha llegado montral en la cuenta y como estáis viendo 20 con 35 euros me ha llegado a mi cuenta de paypal como estáis viendo bueno eso es el vídeo que yo os quería enseñar ya en el vídeo como vais a ver completamente os enseño a pedir el pago y os enseño también como lo he recibido a mi cuenta de paypal bueno eso es todo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar cuando subo el vídeo y le podéis dar a hacer esto que está para arriba no cuesta nada más sin un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós